Bien si no quiero pensar, que no tengo en quien confiar Yo perdí contigo aquella fe, que no puedo recobrar ¿Dónde pusiste mi amor? La esperanza que puse en ti Te llevaste lejos la ilusión, con que entonces te la di, te la di No pude pensar en nada más, desde que dijiste adiós No pensé más que en el día, que no perdías Ahora solo tanto es de olvidar, que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años, que no pude perder Noche tras noche recuerdo, tus caricias, tu dulce voz El recuerdo crece muy adentro, y revive mi dolor Se hace de día despacio, pero el sueño no acude a mí ¿Cómo pude amarte de esta forma? ¿Y por qué te quiero así? No pude pensar en nada más, desde que dijiste adiós No pensé más en el día, en que volverías Ahora solo tanto es de olvidar, que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años, que no pude perder No pude pensar en nada más, desde que dijiste adiós No pensé más que en el día, que no perdías Ahora solo tanto es de olvidar, que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años, que no pude perder No pude pensar en nada más, desde que dijiste adiós